Buenas, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Nunca Sijo Peor, este pequeño rinconcito en donde hablamos del mundo del cine y de las series. Y hoy vamos a estar hablando de una nueva película distribuida por Netflix. No, esto no quiere decir que la haya producido. La producción viene por parte de Nine Story Productions y la productora Borderline Films. Esta cinta está dirigida por Antonio Campos y está coescrita por él y por Paulo Campos. Bueno, ¿de qué cinta vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando de la película que se estrenó en Netflix el pasado miércoles 16 de septiembre titulada The Devil All The Time o El Diablo Todo el Tiempo o A Todas Horas. Esta película, desde ya, y una de las cosas de que creo que absolutamente todos van a estar hablando es del elenco. El cast es, pero de locos. Creo que es el mejor elenco y el mejor trabajo que pudieron dar cada uno de sus integrantes de lo que puedas encontrar en todo este año 2020. No creo que salga una película o hayas visto una película de lo que va el año que el cast haya dado una performance tan fantástica y tan sublime y que además cuente con unos nombres impresionantes como en esta película. Entre los nombres principales tenemos a Bill Skarsgård, Tom Holland, Robert Pattinson, Hallie Bennett, Sebastian Stan, Jason Clarke y Elisa Scanlon. Actualmente este largometraje cuenta con un 64% en Rotten Tomatoes por parte de la crítica especializada y con un 83% por parte de la audiencia. Se puede llegar a ver que hay un cierto desfasaje importante entre lo que opina la crítica y entre lo que dice y la cantidad de gente que recomendaría ver esta película por parte de los espectadores. Ya está claro que mi postura está dentro de los críticos que recomendarían esta película como también por parte del 83% de la audiencia que le está dando un visto muy bueno a este largometraje. Bueno, como bien dijimos anteriormente, para mí lo primero que hay que mencionar cuando vamos a hablar de The Devil of the Time es el elenco. El laburo por parte, el laburo actoral por parte de cada uno de los miembros del elenco es fantástico, es increíble, es de lo mejor del año. Quienes se roban la película para mí son Bill Skarsgård, Tom Holland y Robert Pattinson. Más que nada Bill Skarsgård y Robert Pattinson que creo que dan una performance mucho más notoria y que está por encima, un poquito por encima de todos los demás. Más que nada yo diría Robert Pattinson que hace un papel tan distinto a lo que es él y a lo que podés ver de él es que es fantástica y sinceramente es una transformación total en cuanto a lo que vos pensás que podés llegar a ver como performance que podés llegar a brindar Robert Pattinson te imaginas algo y de repente ves esta película y decís pero esto no es Robert Pattinson, es este personaje. Es increíble, no es que Robert Pattinson está actuando este personaje es ese personaje, es increíble. Algunos pueden llegar a decir que es una actuación exagerada y sobreactuada de él sí, lo puedo llegar a entender pero es que es tan distinta la actuación que él está brindando del personaje que él encarna de lo que es él que quizás eso también puede llegar a chocar con la gente un personaje y un tipo de actuación que me hace recordar a esta es una que pudimos ver de Jake Gyllenhaal en Okja el personaje que él brindó e interpretó en esa película es tan chocante y tan exagerado y exuberante por así decirlo que también para muchos esa interpretación de él era muy exagerada y sobreactuada para mí era una excelente performance. Ahora, hablemos de la historia y de la ejecución de la misma yo estuve enganchado desde el minuto uno sinceramente no les voy a mentir, a mí me encantó esta película hay algunas cosas que siento que hay aspectos negativos sí, los hay y para mí más que nada llegando al final de la misma pero la experiencia, el visionado que tuve de la misma es fantástico desde mi punto de vista está más que claro y entiendo que mucha gente, muchos críticos o espectadores, el espectador promedio diga esta película es aburridísima o tarda un montón en realmente agarrar ritmo sí, lo entiendo pero desde mi punto de vista yo estuve enganchado del minuto uno claramente podemos decir que The Devil of the Time está dividida en dos tramas, en dos partes durante los primeros 50 minutos vamos a ver la introducción, por así decirlo a lo que va a ser después las consecuencias de los actos ocurridos en esa introducción son dos historias que están completamente enlazadas entre ellas pero que también funcionan como una historia individual en sí además después vamos a tener puchitos de una trama por acá otra trama por acá estos personajes que después la idea y eso está claro y eso siempre lo vamos a tener presente y eso lo sabemos desde más o menos de que arranca la película de que en algún momento todas esas historias que nos van a estar mostrando cada tanto a lo largo de la película van a tener que llegar a una conclusión en donde se crucen, se entrelacen una con la otra y ahí es donde creo que la película falla ¿por qué? porque, a ver, es muy obvia cuál es la historia principal y cuáles son los personajes principales de esta película después tenemos historia dando vueltas y personaje dando vueltas durante toda la película y que no son muy bien profundizados y desarrollados y acá es donde después en el final donde sabemos que realmente todo va a confluir no hay el peso que podría haber tenido ¿por qué? porque tenemos a un personaje y a unos personajes que están sumamente desarrollados y con un background espectacular de fondo y después tenemos otros personajes que hacen actos y nada más actúan de una manera hacen lo que vos ves en pantalla y listo y sirven más que nada para darle mayor peso a lo que luego va a estar haciendo el personaje principal y no son en sí personajes completamente desarrollados a mí me hubiese gustado en lo personal que se le dé un poquitito más de desarrollo y profundidad a estos personajes para que se sientan personas si bien podemos decir que el final es lo más criticable y lo más negativo de esta película por cómo culminan absolutamente todas las historias además tenemos que decir y por lo contrario que esos últimos 40 minutos de película son increíbles no porque estén tan bien escritos sino que están ejecutados de una manera de que se siente esta necesidad o este sentido de la adrenalina y vos vas a mil junto con lo que está pasando con todos los personajes y hace de que si la película para mí era bastante interesante esos últimos 40 minutos fueron para mí increíbles otros aspectos fuertes de esta película a mi parecer es la fotografía y la musicalización la musicalización a mí me gustó una barbaridad yo sinceramente discrepo con quienes digan que esta película peca de ser pretenciosa y que es simplemente eso se queda en eso en ser pretenciosa para mí no está muy bien dirigida está bien escrita las actuaciones son fantásticas buena fotografía buena musicalización la historia es que está buena y es en mi parecer es entretenida y el mensaje que se quiere dar para mí no es pretencioso y está sumamente claro y a mí me gustó esto es una opinión completamente personal así que a este punto al 21 de septiembre del 2020 para mí The Devil All The Time es una de las mejores películas de este año y ustedes ¿la vieron o no la vieron? si ya la viste ¿qué comentarios tenés de esta película? decís como dicen varios que es sumamente pretenciosa ¿a vos te gustó? ¿te entretuvo? ¿o fue aburrida? ¿es de lo mejor del año? ¿o fue una decepción? ¿tiene excelentes actuaciones? ¿sí o no? ¿qué opinás? tus opiniones la podés dejar acá abajo por favor y si te gusta el contenido que realizo no te olvides de suscribirte a este canal y ponerle me gusta a este video sabés que me podés seguir en Instagram como nunca se dijo peor y también hace un par de semanas me abrió un canal de Twitch así que si te gustan los videojuegos si querés hablar conmigo hablar de cine mientras yo estoy jugando a determinados juegos tranquilamente te podés pasar por Twitch me podés seguir y ahí noche por medio hacemos un par de directos y la pasamos bien y muy bien sabés que nos podemos volver a ver en un próximo episodio ¡Gracias!